¡Aplausos! En el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante, que abraza mi alma. Es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo, en mi tristeza. Estás en mi alegría, y en mi sufrir. Porque en ti se encierra toda mi inicia. Si no estás conmigo, mi bien, no sé qué hacer. Es mi amor de niño, de estar contigo. Y yo soy dichoso, mi bien. Porque me quieres también. Ya la enramada se secó, el cielo en agua le negó. Así tu altivo corazón no me escuchó. Como aberrante viviré, buscando alivio a mi dolor. Con la añoranza de tu amor, yo moriré.